Kate del Castillo aprovechó su reciente conferencia de prensa para enviar un mensaje a Yolanda Andrade, de quien se distanció durante la polémica que enfrentó por sus supuestos nexos con el narco. Hace unos días, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre el regreso de Kate del Castillo a México, y sin tapujos dijo que, pese a la amistad que tuvieron durante décadas, no tenía intención de reunirse con ella. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, Yolanda Andrade se alejó de Kate debido a que no la defendió cuando la acusaron de ser la persona que le presentó Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Aunque Yolanda Andrade aseguró que Kate siempre contó con sus amigas en los peores momentos que vivió durante su problema con las autoridades mexicanas, explicó que no tiene intenciones de retomar su amistad, Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero en este momento creo que ninguna de las dos, tiene intenciones de reencontrarnos. Por su parte, Kate del Castillo, durante la conferencia de prensa que dio este jueves, al ser cuestionada sobre su relación con quienes fueron sus mejores amigas, entre las que se encuentran Monserrat Oliver y Yolanda Andrade, mencionó que entiende los motivos que provocaron el distanciamiento. Asimismo, la estrella de Ingobernable confirmó que con la única que no tiene relaciones con Yolanda, pero mencionó que 30 años de amistad no se olvidan fácilmente, cada quien tiene el derecho de sentir, de vivir. Lo que yo no viví porque yo no estaba aquí en México, yo viví de otra cosa en Estados Unidos, no la pasé nada bien, pero no se trata aquí de decir quién la pasó peor. Finalmente, fueron decisiones que yo tomé y todas las decisiones que yo tomo me hago cargo de ellas y las asumo. Aunque no mencionó directamente a Yolanda Andrade, Kate del Castillo confesó estar dispuesta a asumir los reclamos de sus amigas. Yo adoro a mis amigas y sé que ellas me quieren a mí también, y habrá algún momento, pronto, que nos sentaremos a platicar y que me dirán que están enojadas, como en su momento lo hizo mi familia. Está bien y lo asumo, ¿qué te parece? Con información de Excelsior TV, Tribuna y el Imparcial Foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!